Hola chicas, que tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de productos terminados. Y es que mirad como tengo esto. Es un vídeo de productos terminados, pero de diferentes marcas. Os voy a ir poniendo por pantalla los sitios donde los he comprado o donde los podéis encontrar. Porque he decidido dividir un poco estos vídeos y he dejado las cositas de Mercadona aparte y estos son cosas que podéis encontrar en Día, en Primor, en Carrefour, en Amazon, hay de todo un poco. Así que bueno, además sabéis que estos vídeos sirven para dar una reseña un poco más fiable de todos los productos ya que los he utilizado más tiempo, como veis los he gastado. Por eso os invito a que os quedéis conmigo hasta el final del vídeo, que va a estar muy interesante. Bueno chicas, y ahora sí, voy a hablaros sobre todas estas cositas que tengo aquí que ya tengo ganas de tirarlo todo a la basura. Y lo estoy guardando para contaros un poquito. Como os digo, hay mucha variedad. Es todo de cosmética, belleza, higiene y demás, pero hay de muchas marcas diferentes. Así que bueno, voy a empezar, primero voy a empezar por las cositas más grandes que son geles de baño. Y mirad, empiezo de dos en dos. Y es que tengo estos dos geles de tulipán negro. Estos los podéis encontrar en Primor, pero también en cualquier supermercado. En supermercados día, en la cadena SPAR, también los hay, que los he cogido yo algunas veces. Y no sé si, creo que también en Amazon también los podéis encontrar. Esta marca es muy famosa y se vende en muchos sitios. Estos creo que concretamente los compré en Primor. Y como os digo, son dos geles de la marca tulipán negro. Contienen 720 mililitros. Y este es el Sweet Violeta. Y este huele a los caramelos violetas. A estos de aquí. Huelen genial. Si os gustan los olores dulzones, estos son tus geles. Estos tienen muchas variedades, ¿vale? Yo voy a enseñar dos de ellas, que son los que he comprado, pero tienen muchas variedades distintas. Y este de aquí es el Candy Fantasy. También tiene 720 mililitros. Y este huele a chuches. A una mezcla de chuches totalmente, vamos. Estos me encantan. La verdad es que dejan la piel muy limpia. Te dejan la piel suave. Y además huele que alimentan. Así que os los recomiendo totalmente. De estos también, de estos también de la misma línea, he probado el de fresa y nata. Que huele a los caramelos estos de fresa y nata de toda la vida. A eso. Y también huele genial. Como os digo, yo soy mucho de los dolores dulzones. Así que estos me encantan. Ahora voy con otro gel que también me ha gustado mucho, pero este es del Instituto Español. Este creo que lo he comprado en Carrefour. Es de aloe vera y este es mucho más grande. Contiene, y contiene 1250 mililitros. Vamos, un litro más 250 mililitros. Y es un gel hidratante. Os leo que pone un poquito por aquí. Dice, el aloe vera sabila, gracias a sus propiedades naturales, tonifica e hidrata, aportando suavidad y bienestar a todo tipo de piel. Es ideal para toda la familia. Este gel, la verdad es que también me ha gustado mucho. Es muy hidratante. O sea, te deja la piel limpia, pero además te la deja como hidratadita y suave. Así que este me ha gustado un montón y también volvería a repetir. Igual que con los dos anteriores, volvería a comprarlo sin problema. Ahora tengo otro porque me gusta mucho ir cambiando de geles, pero bueno, lo volvería a comprar. Siguiendo con lo corporal, os enseño esta crema que es, ya os lo he dicho, que es buenísima, buenísima, buenísima. Es de la marca Bavaria y es un body milk rosa de mosqueta. Y es antiestrías. Esta crema la utilicé en el embarazo de mi hijo. Otro bote, lógicamente, porque ya el niño tiene 3 años, ¿sabes? Pero bueno, que lo que os iba diciendo, que la utilicé durante el embarazo para que no me saliesen estrías y no me salió ni una. Esta crema me encanta. Y mirad que es un body milk y a mí las texturas ligeras no es que me gusten mucho. Pero es que esta no es muy, muy líquida. Es como más cremosita. Se absorbe rápido. No es nada pegajosa. No te queda aceitosa. Te la puedes dar y vestirte. Hidrata un montón. Además tiene un olor súper agradable. Tiene rosa de mosqueta. Sabes que la rosa de mosqueta es buenísima para la piel. La rosa de mosqueta se utiliza mucho para quitar las cicatrices. Con lo cual, para las estrías, que es un tipo de cicatriz, va genial. Así que os digo, a mí esta me funcionó muchísimo. Os la recomiendo, pero totalmente. Y esta la tenéis también en Primor, en el Carrefour. Creo que en el día también. O sea, en varios supermercados la podéis encontrar. Os voy a dejar enlaces de todo lo que pueda, lo que pueda encontrar, que lo podáis comprar online. Os lo voy a dejar todo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que si os gusta algo, os llama la atención, podáis ir y comprarlo directamente. En Amazon seguro que también la tenéis. Os lo digo por aquellos que es más rápido y tal. Ahora voy con un jabón líquido para las manos. Este también es del Instituto Español. Como veis, tengo varias cositas de la misma marca. Y es que esta marca me gusta bastante. Este es para piel sana. Es un jabón de manos de pH neutro. Sin parabenos, sin triclosan, sin colorantes, ni ningún alérgeno, que es importante. Contiene 500 mililitros. El envase es 100% reciclable. Tiene ingredientes de origen 100% natural. No huele mucho, es un olor como muy sutil, muy a jabón. Pero me gusta mucho. Te quedan las manos también muy suaves y limpias. Así que lo volvería a repetir con él también. Y este creo que lo compré también en Carrefour. Pero como os digo, este también es de los que lo podéis encontrar en muchos supermercados diferentes. De momento, todo lo que llevo son cositas que me han gustado bastante. Y es que casi todas las había probado ya. Como os digo siempre, en este tipo de vídeos, yo os voy a dar mi opinión sobre los productos, según mis gustos y según mi tipo de piel. Esto quiere decir que lo que a mí me gusta, a lo mejor puede que a vosotras no. O que no os funcione igual que me funciona a mí. Porque cada uno somos distintos, tenemos gustos diferentes y nuestras pieles también son distintas. Pero bueno, yo os cuento mi opinión por si os puede ayudar. Ahora una cosita de maquillaje y es esta máscara de pestañas de aquí, de la marca Essence. Esta es la I Love Extreme. Esta es famosísima, seguro que la conocéis. Tiene el gupillón de silicona. Es así muy rectito, con las cerdas muy chiquititas. Pero está genial. Esta máscara de pestañas me encantó. Te las deja con volumen, te las deja rizaditas, la verdad es que deja pestañones. De hecho, si ves comentarios de esta máscara de pestañas, casi a todo el mundo le gusta. A mí desde luego me funcionó muy bien y me encanta. Es la primera máscara de pestañas de Essence que he utilizado y me ha encantado. Así que seguramente probaré con alguna más. Tengo ganas de probar esta misma, la I Love Extreme, pero Waterproof. Esta no es Waterproof, ¿vale? Esta es la versión normal. Pero quiero probar la otra a ver si me funciona igual. Y además es Waterproof. Así que esta, como os digo, no cae a la ojera. Yo que sé, funciona genial. Esta probadla que no me voy a arrepentir. Además es súper baratita. Ahora voy con cositas para el pelo. Y es un champú HS. Este es del prevención anticaída. Hace mucho tiempo que utilizo los champús de HS. Porque yo tengo caspa. Y bueno, como sabéis, todas las líneas de HS son anticaspa. Este aparte es prevención caída. A mí también se me queda muchísimo dolor del pelo. Y este no volvería a repetir con él. ¿Por qué? Porque para la caspa, bueno, tengo que irlo intercambiando con otros. Pero bueno, me funciona. Pero para la caída, no. Y pues para utilizar este que no me sirve de nada. Para eso, pues no. Tiene 270 mililitros. Y dice pH equilibrado, dermatológicamente probado con antioxidante. Y eso es un champú anticafpa, pero bueno. Para la capa, sin más. Y para la caída, no me ha hecho nada. Es que este no lo vuelvo a comprar. Ahora voy con una mascarilla para el pelo. Y es esta de aquí, de la marca Let's Cometty. Esta es la marca blanca de Carrefour. Y esta es la Kera Essence Ultra Repair. Esta contiene 300 mililitros. Y es para cabello seco, dañado, frágil, puntas abiertas. Es una mascarilla reparadora que nutre y fortalece. Bueno, a mí esta la verdad que sí me ha gustado. No es que sea un huevo y haya notado un cambio increíble en mi pelo. Pero sí te deja el pelo muy desenredado, suave. O sea, que yo esta sí volvería a comprarla. Aunque como sabéis, a mí me gusta mucho cambiar. Y ahora pues tengo otras diferentes. Y ahora os enseño esta, que es mi agua micelar favorita. Es el agua micelar de Garnier. Con el que contiene aceite. Es bifásica. Esta contiene 400 mililitros. Y esto deshace absolutamente todo el maquillaje que llevéis. Aunque sea waterproof, esto os lo va a quitar todo. Yo lo que hago es que primero me desmaquillo con esto. Y después me lavo la cara con un jabón. No me la dejo en la cara. Pero sí es verdad que esta te deja la cara como muy tratadita. Gracias a ese aceite que lleva. Y también el aceite es lo que ayuda a quitar todo, a deshacer todo el maquillaje. Así que esta os la recomiendo 100%. La podéis encontrar en Primor, en Amazon, en mil sitios. Porque se venden todas partes de esta marca. Ya sabéis. Y de un favorito a otro favorito. Y es mi tónico facial favorito de la marca Ciaia. Este es de la línea Akai Verde. Este contiene 200 mililitros. Y yo lo suelo comprar en Primor. Este se puede utilizar como bruma. Lo podéis utilizar echándolo en las manos y aplicándolo a toquecitos. O bien humedeciendo un algodón y aplicándolo por toda la cara. Como vosotras queráis. Pero tiene un olor súper agradable. Y te deja la piel súper tonificada, suave. Me la noto como con un poquito de hidratación. Me gusta bastante. Sobre todo me encanta echarlo como bruma. Siempre lo utilizo como bruma. Este es el primer paso después de la limpieza de mi rutina facial. Y este, como os digo, me encanta. Lo utilizo por la mañana, por la noche, a todas horas. Y este me va muy bien. Ahora sigo con unas bandas depilatorias faciales. Estas son de estas chiquititas para el labio superior. Estas son de la marca Bonté. Esta es la marca blanca de belleza de supermercados Día. Y bueno, no es que sean las mejores. Pero bueno, cumplen su función. A mí me quitan los pelitos. Así que, bueno, me gustan más las de Mercadona, las de Deli Plus. Pero bueno, estas no están nada mal. Contienen 16 bandas y dos toallitas con aceite para la post depilación. Ahora, más de cuidado facial. Tengo esta mascarilla de aquí, de la marca 100. Esta es la marca de... Esta es la marca de Lidl. Esta contiene 20 mililitros. Es una mascarilla de estas tipo Tissue. Es regeneradora y es de peeling enzimático. Esta viene bastante impregnadita. Y la verdad es que me dejó la cara muy hidratadita. Es muy bien. Solamente la he utilizado una vez. Porque estas son de un solo uso. Entonces, bueno, pero la verdad es que cuando la usé sí me gustó como me dejó la cara. Así que, bueno, si se fuera, sí la volvería a comprar. Bueno, otra cosita de cuidado facial. Es este serum de leche de cabra de la marca Ciaia. Este contiene 50 mililitros. Y lo he estado utilizando hasta hoy mismo, que se me ha terminado. Esta mañana ha sido la última vez que me lo he estado. Este serum es súper ligero, se absorbe súper bien, deja la piel hidratada. La verdad es que me ha gustado bastante. Pone que es un serum energizante. Y, bueno, yo sobre todo, ha habido un tiempo que lo he estado utilizando por la mañana y por la noche. Pero después he cambiado y lo he estado utilizando solo por la mañana y por la noche he estado utilizando otro. Pero este la verdad es que me gusta. Y, bueno, según los comentarios de la gente, toda la línea de leche de cabra de Ciaia es buenísima. Yo lo demás no lo sé porque no he probado, pero este serum sí que me ha gustado. Así que sí, volvería a comprar. Y lo podéis encontrar en Primor. Más cositas de cuidado facial. Os enseño esta cremita de aquí, de la marca Diadermin. Es una hidratante matificante de día. Esta crema a mí me ha gustado bastante. Yo tengo piel mixta y me controla bastante bien los brillos y me deja la piel hidratada, que es lo que quiero. Contiene 50 mililitros. Esta la tenéis también en varios supermercados. Y también en Primor y Amazon creo que la tenéis. Es muy baratita. Me parece que el pack de dos me costó sobre unos 7-8 euros. Ahora no sé cómo estará, ¿vale? Yo hace tiempo que ya la he terminado. Pero esta me gusta mucho y no descarto volver a comprarla. De hecho, como os digo, venía un pack de dos y he gastado ya los dos botes. Ahora os enseño esta muestrecita de aquí, que es de una crema de la marca Ciaia. Estas muestrecitas me las envían desde Primor cuando hago pedido. Y esta es una, como digo, una crema facial de la línea Baltic Home Spam. Es vegana, tiene un 95% de origen natural. Esta me ha dado para utilizarla dos o tres veces. Y la verdad es que esta sí me ha gustado. Es una crema ligerita que se absorbe rápido. Y está bastante bien. Y ahora tengo más muestrecitas por aquí. Ah, esta de otra crema de día para más de 30 años. Esta me gustó mucho, incluso más de esa que os acabo de enseñar. También es de la marca Ciaia y es de la Rosa Butter. Esta, como digo, solo me da para utilizarla dos o tres veces. Pero esta me gustó bastante. Y luego tengo estas dos muestras de serum de aquí. Este es de Vichy. Y este de L'Oreal. Pero si queréis que os diga, tengo una cabeza que es que ya hace tiempo que me la puse y no recuerdo bien. Sé que uno me gustó y el otro no. Pero no sé cuál de ellos. Así que nada, hacer caso miso porque soy... Ah, mirad, y ahora os enseño por aquí esta muestrecita. Que esta es la crema de la línea que os digo de leche de cabra de Ciaia. También, claro, a ver, un par de días, pues, bueno, te da tiempo para saber si te deja un poco la piel izatadita, si es ligera y tal. Y bueno, y sí, eh. Esta sí me gustó como el serum. Está bastante bien. Ahora, otra cosita de maquillaje, si se le puede llamar, son, que voy a desechar ya porque está muy mal. Son estas pestañas de aquí, de Technique, que me gustan mucho porque son súper económicas y además son muy bonitas. Estas son, eh... Estas son las Natural Lash, como digo, de la marca Technique y son el modelo A36. Estas son de estas que van más iguales así por toda la parte, pero luego tengo otras de estas que son más cortitas aquí en el lagrimal y luego se alargan al final. Y también me gustan mucho, los dos modelos me gustan bastante, son fáciles de poner y están bastante bien. Además, como yo soy principiante en esto de poneros pestañas postizas, estas son las mejores porque son muy económicas y si las estropeáis no pasa nada. Así que esta os la recomiendo. Y para elegir el bucal, esta pasta de dientes de aquí, de paradontas, si tenéis problemas de encías, esta es buenísima. Tiene un tono como anaranjado, esta es la extra fresh, contiene 75 mililitros y pone que ayuda a prevenir, a detener y a prevenir el sangrado de las encías. A mí me sangran bastante y esta me va genial, me la recomiendo un dentista y no he parado de utilizarla. Siempre utilizo esta en sus diferentes versiones porque tiene diferentes sabores y demás, pero utilizo esta porque me encanta. No es muy barata, pero vamos, tampoco es excesivamente cara y esto dura bastante. Así que os la recomiendo totalmente. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado o al menos que os haya entretenido un poquito y si ya os sirve para decidiros entre uno u otro producto, ya genial. Así que bueno, si es así, por favor, dadme un like, que no cuesta nada, como siempre os digo, es gratis y hay que aprovecharlo. Y si aún no estáis suscritas, suscribiros aquí abajo en el botón rojo y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y nada, yo os estaré esperando por aquí, con muchas ganas, con otro vídeo. ¡Chao!